Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Donkey Kong Country de la Super Nintendo y vamos al siguiente nivel, Coral Capers. Ay, de agua, ¿por qué de agua? No de agua no puedo pelear, es puro nadar como estilo mono perrito, estilo mono perro, y bueno, y rezarle a Jesus, que no te maten. Pirañitas, quietas. Había uno que tenía como huecos en las paredes ocultos, pero no me acuerdo. ¿Cuáles son los huequitos? ¿Sabes que este bote tiene 200 millones de secretos? Ay, el pulpito este, en serio. ¿Da la vuelta a este globo? Claro que la da, claro que la da. Uh, no hay una manera de nada rápido, ¿no? ¿Quién viene por aquí? Tengo un mecho. Eh, bueno, según esto para abajo hay algo, pero... ¿Tú me matas para abajo? ¿Qué hay para arriba? Bananas, ok. Asumo que el secreto está para abajo porque si no, no me pondrías la flecha. Oh, mira quién está aquí, vale. Mi compañero animal. Me voy a atacar con esto. Así. Me los llevo de pinchín. Ok, este bicho no moría, ¿cierto? Para ver. Amigo. Si, la gana. Toma. Toma tu coñazo. Pulpín. Pulpirino. Dame esto. Gracias, yo quiero seguir y salir con vida. Si no te molesta. ¿Abría algo para la derecha? No sé, para ver. Camino secreto, las ganas. Un carajo. Ok, bajemos. Música alentadora y suavizante. Para que mueras con más sabor. Oye, ¿en serio? No quiero perder al pescadito, por favor. Es como un bicho mediblana. Va hacia arriba y hacia abajo. Con swing, quítate. Me la debías. Chesponio. Ok, chesponio. Para abajo hay algo. Hay cositas. Y una muerte segura también. Hay otro aquí. Vamos a poder ir los dos estos. No. Corre, 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 corre. Corre, corre, que viene pulpo karateka giradorio. Asesinos máximo. Tiburón sin quítese. Era por aquí. Que había para arriba entonces. Una letra. Quete, quete viejo. Es mi terreno. Ah, mire. A estos son los huequitos que me refería. El avestrutus. ¿Entra por este? Sí. Tiburón pinchado. Que pinche esas nachitas. Para arriba que hay. Letra. Quiero que me llegue una ahí. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando dije que había una letra por el otro lado? Posiblemente. Eh, pescadito, por favor. Si también besitos. Me haré lento porque ahí también uno de frente ahí. Con sus ganas de besuqueo. Y me la da. La trompita. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Ostruita. Amigo. Oye. ¿Dónde vas? Amigo. El vacile. Me hace que me maten. O le agarra. Viene otra vez. ¿Se viene? ¿O no se viene? Amigo. Amigo. Se fue. Y lo volvió. Vamos a ver. Ah, no. Que no. No grabé ahí. Que había guardado ahí. A ver con él. Y decirle que ven. Regrese a mí. Besuqueador. Quítese. Quítense. Aquerosos. Ok. Vamos a ver. Pescado. Por la pinta. La vida es más sabrosa. Uy. Y la muerte también. Por lo que. Pasapelaje. Ok. Tengo el Kank. Ahí te voy a ir a la salida. Ahí está el amigo. Funky Conkey. Que. Lo que tiene son. Como te ves. Wow. Chicos. Mi nombre es Funky Conkey. Este es mi personaje. El Funky Conkey. El Funky Conkey. Me voy a ir a la salida. El Funky Conkey. El Funky Conkey. No puedes ir a la salida. El Funky Conkey. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.